Baby, yeah, yeah, ETC No fue prudente Que le llames amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapunteamos, lo siento, bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Ay, yeah, yeah, perdóname, pero también Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría, nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Que quería conocerte Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros De un día pa' otro Solo se duerme, bebé Que ella me ama Qué sorpresa me lleve Aunque te quiero Prefiero Mejor ser sincero Corazón Dejarte en la friendzone Todo es brutente Que le llames amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó un te amo Lo siento, bebé Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Perdóname, pero también te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Me hiciste falsas, te hiciste falsas, te hiciste falsas promesas ETC, yeah, J-Road Boys También el Bloque B, que dice K-T Rage Music, el Bloque Como una banda Ice 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 Ce que es militar Gracias por ver el video.